Se ha comentado En el barrio Se ha criticado En la esquina Que un hombre se ha Suicidado Está todo mal tratado Y no se sabe Por qué La gente mira Sorprendida Algo asustada Tal vez Al ver ese Escombro humano Al ver ese escombro Humano Que no se sabe Quién es Tienen Las manos Amarillas Tienen Los ojos Hundidos Tienen Los labios Quemados Sus huesos Ya están Pegados Adonitita En la piel Grito de un niño En la calle Que se arrodilla Hacia el cuerpo El El Dice Está Desmayado El Dice Está Desmayado Mi padre No está Muerto No es con cuchillo Ni pistola Con lo que Él se ha suicidado Es con esa Maldita droga Es esa Maldita droga Que lo tuvo Atrapado Deja la droga Mira a tu hermano De tanto aplicarse Parece un esqueleto humano Esa es la pura verdad La realidad de la vida La verdad La verdad Que todos saben Pero que muchos Olvidan La droga Deja la droga Mira a tu hermano De tanto aplicarse Parece un esqueleto humano Parece un esqueleto humano Un muñeco tirado en la calle Por favor, por favor Te lo pido, no, no A tu familia Nunca le falles Siéntelo ahí Nueva gente Chimpú Chimpú La droga Mira a tu hermano Mira a tu hermano De tanto aplicarse A ese esqueleto humano La vida La vida tiene tantas cosas Que tu puedes disfrutar Si sigues con esa droga Seguro te va a matar Ya lo veras que tu hermano La verdad La vida No te voy a matar Gracias.